Bueno, aquí en la entrada del safari como ven hay unos flamencos, hacia allá parece que está el safari de los felinos. Como podemos ver hacia adentro hay un montón de cosas, como por ejemplo ese monumento que está ahí que sería la diosa de la fertilidad y esta estructura es como un huevo de dinosaurio, a ver qué es, es como un huevo de dinosaurio. Un jaguar, no sé si será un jaguar o un leopardo, es el animal que está ahí. Ahí está, ahí está, hay un leopardo ahí adentro. Me está mirando en este momento, no sé si lo alcancen a ver pero el leopardo está ahí arriba del auto, ahí está el leopardo. Bueno, aquí están los pelícanos y las gaviotas y al parecer aquí hay un oso. Hay dos osos acá adentro. Aquí hay un babuino, aquí están los babuinos. Ahí están los babuinos. Ahí están los babuinos. A ver qué hay para acá. Un monopatas está ahí arriba. A ver qué hay más acá. Un monopatas está ahí arriba. Un monopatas está ahí arriba. Aquí hay unos monos. A ver qué mono será acá en el letrero debe salir el nombre. Aquí hay una vicuña. Ahí hay una vicuña. Ahí está caminando la vicuña. Ahí está caminando la vicuña. Y ahí están haciendo el aseo dentro de la jaula de la vicuña. Hay que tener cuidado que escupen. Los guanacos escupen. Los guanacos escupen. El que no es guanaco. Es vicuña. O sea, todos los camelitos escupen la llama, el guanaco. Ahí están. Y ahí está caminando. A ver qué hay más allá. Bueno, esto sí es verdad. No fumar. Porque acá estamos en un parque y no en un grow-shot. bonito ahí hay un ñandú a ver más acá que hay esta cerca está electrificada un puma ahí está el puma ahí está el puma ahí hay una manada de leones ahí al fondo a ver qué es lo que hay acá dentro es un águila mora ahí arriba y ahí hay otra parada ahí arriba del palo bueno vamos a entrar ahí adentro al safari de los felinos así que ahí vamos a estar adentro del vehículo para poder ver a los leones y a los tigres de cerca bueno bueno estamos aquí dentro del vehículo ya que vamos a internarnos en el safari de los felinos aquí como podemos ver se está subiendo la gente al carro y nos van a llevar a ver los felinos de cerca ahora si el vehículo se está moviendo y nos va a llevar por ese portón hacia adentro donde está el terreno de los felinos ahí está el portón por donde vamos a entrar bueno muy buenas tardes ¿cómo están? ¡bien! ¡bien! ¡qué bueno! me presento mi nombre es Nayar y voy a hacer su guía turística en esta oportunidad en el safari de felinos les voy a dar unas instrucciones que tienen que seguir ¿ya? la primera nadie me puede sacar los buditos ni por arriba ni por el costado del camión por ningún motivo tampoco nos podemos parar al interior del recinto porque el camino es inestable y no podemos caer y súper importante recordarles este es un safari fotográfico y educativo ¿a qué me refiero con esto? si el felino no se quiere subir yo no lo puedo obligar ya porque son animalitos que no están adiestrados haremos lo posible porque así sea en caso de que se monten en el camión tampoco se pueden acariciar ¿ya? eso se dice si, yo ando grabando aquí porque soy youtuber yo ah, yo lo voy a grabar si bueno, ahí nos van a meter por el portón hacia adentro ahora sí vamos a entrar ahí se está abriendo el portón mira miren ahí están los leones no sé si lo alcanzan a ver no se asustarán si estamos grabando guapo ahí es no, si yo estoy tomando video no más guapito guapo guapo mira guapo mira guapo guapo mira este ejemplar es líder desde el metro y medio a los dos metros y medio y pueden pesar entre 150 guapo a 250 kilos guapo el rugido se escucha hasta 8 kilómetros a la redonda guapo y lo hacen solamente con dos motivos que son marcar territorio y comunicarse con la manada ya que son el único que vive en manada todos los demás felinos son solitarios mira el tigre, el puma el leopardo por ejemplo es todo solitario de hecho el felino más sociable es el león más que un gatito doméstico si su gran perro es que son gatillos igual que el gatito en verdad si ahora tú vuelves es el león yo me acuerdo que una vez en Animal Planet explicaban por qué el gato doméstico es más agresivo que todos los demás felinos porque el gato doméstico supo más que nada ser agresivo y al mismo tiempo depender del ser humano de hecho el gato doméstico si uno no le da comida el mismo se va a buscar su comida de aquí me alcanza a ver una gatita llego una gatita y no sé cómo pero la gatita no tenía que ir nada si siquiera no sé cómo la traslado de la limón o la针eda un saludo bien y vi un saludo de aquí y alguien o la puta o la puta o la puta y ahí está el león no son de verdad de hecho están durmiendo está durmiendo bueno los leones duermen de día y cazan de noche no se daría cuenta que por ejemplo en la película el rey león es carcería como más poderoso que mufasa es que si ahí te das cuenta también el tema de la territorialidad porque ellos pelean por el territorio ya ambos son macho alfa independiente si son hermanos o no y el otro está durmiendo ahí apartado no quiere y la gente ya quería irse es como lo que pasó cuando una vez en el zoológico metropolitano por culpa un tipo con problemas mentales tuvieron que sacrificar los leones que el tipo se creía en Jesucristo y se tiró para dentro la encargada de cazar en la manada siempre es la leona y adivine quien come primero primero el macho después la hembra después las crías igual dentro de cuando cazan las leonas a veces necesitan el apoyo del león pero es para dar el golpe final si exactamente para que él después llegue para que después llegue y ya de hecho eso no pasa con nosotros los hombres una vez en Animal Planet explicaban que por ejemplo el león si que tiene fuerza porque le puede romper el cuello de una cebra de un puro golpe ahí despertó el que está allá el que está allá despertó el que está allá bueno José Lexitanes aquí nos estamos metiendo a ver al tigre ahí está el tigre no sé si lo alcanzan a ver ahí está el tigre el cabezón en un cuadro comparativo si el león pesa hasta 250 kilos el tigre puede llegar a pesar hasta los 350 si el león mide hasta los 2 metros y medio el tigre puede llegar a medir hasta los 3 metros y medio cuidado ya van a hacer que tanto los 2 a la región una pregunta a mí me dijeron que acá en este parque tienen un león blanco todavía está o no? si hay un león y una leona blanca si yo sé que son los únicos leones blancos que hay acá en Chile afuera están en exposición de hecho cuando salgamos ahí está mirando se está durmiendo cabezón cabezón a diferencia del león él no nació acá él llegó de un zoológico de Argentina a los 2 añitos y actualmente tiene 9 en cambio los culeonicindos nacieron acá los 4 ¿por qué él es blanco? porque tiene leucismo el leucismo es un gen recesivo mutante que afectó en la pigmentación del animal o sea en su color diferente al albinismo porque si él fuese albino sería completamente blanco y con los ojos rojos si él no exigiría sus ojos serían rojos y su nariz rosada de hecho no tiene tanta melanina exacto en cambio la cebra viene exceso de melanina si de hecho hay cebras melanísticas que tienen casi todo el cuerpo negro si negra con rayas blancas son negras que van a estar en el sal un 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 solamente con un solo motivo que es marcar territorio o sea, perdón cazar, ¿por qué? porque su rugido emite unas ondas paralizantes a la presa lo que hace que la presa se quede completamente quieta y él pueda atacar así forma de ataques por la espalda y directo a la misión no falla nunca ahí están los leones blancos bueno, aquí hay otro león los leones blancos que vimos recién se encuentran allá y acá hay otro león que está solo a ver nos está mirando miren, ahí está el león vamos a entrar al safari jurásico acá pueden ver un fósil de un esqueleto a ver, ¿por dónde? ¿por dónde es la entrada al safari jurásico? a la chiquiquili hay que esperar que llegue el camión bueno, José Luis y Tanes hacemos un corte regreso apenas llegue el camión bueno aquí llegó el camión a buscarnos para entrar al safari jurásico a ver los dinosaurios ahora vamos a subir el camión aquí vamos a entrar al safari jurásico la entrada se ve ahí al fondo vamos a ir y está la cebra allá al fondo y está la cebra allá al fondo y está el fondo y está el fondo y está el fondo y está el fondo ese de ahí parece que es híbrido de cebra y burro una consulta es idea mía o ese de ahí es un cebrasno si, primera vez que veo uno en persona híbrido de cebra y burro se están acercando para acá híbrido de cebra y Gracias por ver el video. Ahí están los dinosaurios. Tremendo brachiosaurio. Vamos a ver. El estegosaurio está ahí. El triceratops. Ahí está el triceratops. Otro estegosaurio. Ahí hay un parasaurolophus. Un dimetrodon. Un dimetrodon. Un dimetrodon. Un dimetrodon. El otro dinosaurio era un dinosaurio, porque se vivió millones de años antes de que los primeros dinosaurios aparecieran. Él es más bien considerado un mamífero, y lo más conocido que tiene conozidas son los jugores. Ellos fueron los primeros en hacer sus cuerpos porque corrió el charco. Sí, el grupo al que pertenece se llama Sinápsidos, que eran los reptiles que después evolucionaron a los mamíferos. Zip, ¿no? ¿Qué diablos ha sido? Si me haces una cosa más que le pude a este cuerpo por su coraje, debe Pushar, con el congelador, que se da burro. ¿Qué diablos ha sido? No lo hagas, No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mamá, mamá, ven caribú, el avestruz, ven avestruz, pero si el avestruz es el pájaro más grande que existe. Ven, 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 no me toques tanta bulla que los vas a espantar, ahi vienen ellos del safari jurásico. Ay, a ver el caribú, a ver la llama, pequeño. Cuando pare el cuello asi hay que quedarse quieto. Llegó una, pequeñito, pequeñito. La cabrita. No, son las pequeñitas. Un pequeño. Aquí, le estoy dando a comer el caribú, a ver el emu, si quiere comer. Ahí el avestruz. El caribú no lo dejan comer. Quiero que sea que entre ellos se molesten, no que yo, uy, uy. Ahí está el cebrano, mamá, ya mira. Preparados, apuntan. ¿Verdad? Eso es. ¡Cómo llamo la madre! ¡Señor! ¡Pería, Ricardo! ¡Ay! ¡Sam! ¡Abre la boca! ¡Yo me asusté! ¡Yo me asusté, hasta la vida! Pequeño Mira mamá Pequeño Mira mamá, son suaves los cuernos que tienen Son como blandos, mira Mira, está comiendo Es que hay una cruza entre una cebra Mira, mira Es triste Es triste Es que si no me muevas No No, de hecho al saber de la taxonomía Ya sabes, eso no se puede hacer Se limpia Se limpia Se limpia Yo pensé que era Estaba limpiando la boca Estos no dejen los tranquilos Vuelven para allá Estos no me molestan Cuidado Amanda con el avestruz No entendemos idioma Avestruz Avestruz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Mira Tócale los cuernos Son como blandos Mira Aquí Pequeñito Salimos Ya salimos del safari de los herbívoros Y ahora nos encontramos acá Viendo un tigre Es increíble Como Es un animal Que en la India Es sagrado Está concentrado en el pato Que está afuera Suelto ahí José Lix José Lix Titanes Aquí hay un tigre blanco Y en la jaula Al frente hay un león Y al lado Hay dos leonas Aquí Bueno José Lix Titanes Esa fue la visita Al zoológico de Rancagua Ahora me encuentro en el Buya Que debo volver a mi ciudad Que tengan Una excelente tarde Y Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Y activen la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!